Me imagino ese momento Tirado como Juan en el suelo Me imagino ese momento Como Isaías Yo decía que te conocía Pero eras más bueno Eras más grande, más eterno, más supremo Era más fiel de lo que pensé Era más humilde, más hermoso Era más precioso, más bondados Era más amoroso, más poderoso Era más de lo que imaginé Era más de lo que pensé Era más, era más, era más Era más Cuando te vea voy a gritar Debí amarte más Cuando te vea voy a gritar Debí servirte más Aquí en la tierra Más tiempo en tu presencia Cuánto tiempo malgasté En cosas vanas me gasté Perdóname, Señor Te pedimos perdón, Señor Te pedimos perdón, Señor Te pedimos perdón, Señor Por malgastar nuestro tiempo Por malgastar nuestro tiempo En cosas vanas Puedo verte esperándonos Tantas, tantas veces Que no llegamos No llegamos al lugar de oración No llegamos al lugar de amor No llegamos a la iglesia Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 Señor Queremos ser esa novia enamorada De cantar en capítulo 2 Que estamos lovesick Estamos enfermos de amor Locos de amor por ti Como Juan el amado Aquí quedo tirado Cuando te vea Cuando te vea voy a gritar Debí amarte más Cuando te vea voy a gritar Debí servirte más Cuando te vea voy a gritar Debí amarte más Cuando te vea voy a gritar Voy a gritar